El Conde Por el asesinato de Gonzalo y Arnestina Aguilar Por favor ¿Estos señores son familia de Miguel Aguilar? Por favor, mil disculpas Cayetana, pero son documentos muy delicados y el Conde me pidió que los guardara bajo llave Exacto Todo va como planeamos La alianza entre Gerardo, Josefina y Vicente comienza a derrumbarse Hoy pasó algo que no teníamos planeado ¿Qué? Cayetana nos vio guardando estos archivos Mal, muy mal Esto tiene que estar en mi cámara secreta, nadie más puede verlo Sí, nos hizo muchas preguntas, pero claro, como luego le contestamos nada Por Cayetana no te preocupes, muy pronto empieza la filmación de su película y... Me imagino que eso le tendrá la mente ocupada Amaranta, Amaranta, quiero que no vuelvas a leer las cartas Resultó cierto que mi sobrino anda cerca y quiero saber más sobre él ¿Estás segura? Porque nada más te recuerdo que la última vez Sí, 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 recuerdo perfectamente lo que te dije, pero ya cambié de opinión Me demostraste que tienes el don de adivinar el futuro Por favor ¿Sí? Bueno, órale pues Las manos sobre las cartas, por favor Repito conmigo Por mí, por mi pasado, por mi presente, por mi futuro Por mí, por mi pasado, por mi presente, por mi futuro Muy bien Vas a tomar cuatro cartas Y las vas a colocar enfrente de mí Boca abajo Esta carta representa el amor Pero no es el amor romántico Es... es un amor más maternal Como el amor por tu sobrino Esta carta es tu hermana Tu hermana Ya no está con nosotros en este mundo Esta carta es Es la muerte Normalmente esta carta Bueno, vamos a seguir ¿Qué pasa? ¿Qué viste? Miguel, qué gusto verlo por aquí Gracias, Cayetana Vengo a regalar un asunto con el conde Salió, pero no debe tardar Regreso más tarde, entonces ¿Me permite hacerle una pregunta? Sí, claro Las que quiera Es sobre alguien de aquí de San Jacinto Que tal vez usted conoció hace algunos años Siéntese, por favor Gracias ¿A quién? Un hombre llamado Alejandro Baitán Si prefiere no contestar No, no Lo que pasa es que Me parece extraño que me pregunte precisamente a mí por ese hombre ¿Por qué le interesa? Disculpa, es que El otro día Escuché a unos trabajadores en la filmación Hablando de ese tal Alejandro Baitán Y también escuché que mencionaban el matrimonio de apellido Aguilar Y bueno, me dio curiosidad saber si tenía algo que ver con usted Hace casi 18 años Asesinaron a mis padres Aquí en San Jacinto Él estaba contendiendo por la presidencia municipal, pero Unos días antes de las elecciones lo mataron a él Y a mi mamá ¿Qué horror sería? Una tragedia Terrible Que Me marcó para siempre Lo lamento mucho El hombre al que acusaron de ese asesinato fue Alejandro Baitán Un capecino que trabajaba como capataz en una de las haciendas de la región ¿En cuál? En la hacienda de la familia Gallardo ¿En la hacienda que ahora es el conde? Luego de su asesinato hubo protestas en toda la ciudad La gente exigía justicia ¿Y el hombre que los mató sigue en la cárcel? Está enterrado Por allá Al poco tiempo murió en un motín en una cárcel de la capital Qué duro debe haber sido para usted Era apenas un muchacho Y de momento a otro perdí todo Ahí está la tumba de Alejandro Baitán y su madre Disculpe, ¿es usted pariente del hombre que está enterrado ahí? No señorita, yo solo trabajo aquí A mí me pagan por tener estas dos tumbas siempre con flores frescas Gracias, disculpe Permiso Permiso ¿Y quién pagará por esas flores? No lo sé Pero entiendo que Alejandro Baitán era un hombre muy querido por mucha gente ¿Un asesino? En ese momento yo quedé convencido de que él le había quitado la vida a mis padres Pero hubo muchas irregularidades en el caso que me hicieron dudar Y para muchos Alejandro Baitán era inocente ¿Y ahora qué piensa usted? Hay una parte de esa historia que nunca conocimos bien Muchas preguntas quedaron en el aire La única explicación es que los verdaderos culpables Se encargaron de encubrirlas Licenciado Aguilar, qué gusto, bienvenido, por favor Siéntese Gracias ¿Qué le ofrezco? ¿Un tequilita? ¿Un whisky? No, nada, muchas gracias Cuénteme ¿Para qué quiere hablar conmigo? Mire, he estado pensando seriamente y decidí apoyar su campaña electoral Francamente me sorprende Tengo entendido que usted y Gerardo Villarreal son muy buenos amigos Pues sí, pero por encima de la amistad están los intereses de la patria Y creo que usted es la persona idónea para llevar las riendas de este país La verdad es con la confianza Pero sinceramente me parece un poco extraño que usted... Mire Utilice las instalaciones de mi hotel Reúnase aquí con sus co-religionarios políticos de partido Y además, pues yo también le echaría una mano, una ayudadita económica Se le agradezco mucho, pero... A lo mejor usted no sabe que está prohibido que los particulares den apoyos económicos a las campañas políticas A lo mejor usted no sabe que está prohibido que todos los que han necesitado A lo mejor usted no sabe que está prohibido que todos los que han necesitado A lo mejor usted no sabe que está prohibido que los particulares de las campañas concebidas